Bienvenidos a otro episodio, bueno no, episodio es inicio de una serie, en este caso va a ser de GTA, el San Andreas. Como tal, ya acabé anteriormente el GTA 3 y el GTA Vice City, y entonces ahora le toca al San Andreas. Entonces pues vamos a iniciar partida. Nueva. Puerto Internacional Francis. After five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Sup, Carla Sweet. Sup, Sweet, what you want? This is Mama. She's dead, bro. Oh, yo, desapareció la calle. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tampenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pindleberry. A fine man, I might ask. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Carl 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pundleberry's down? We'll be right over here. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. And I haven't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. Apenas llegamos y ya nos culpe, ya nos están culpando de asesinato. Qué novedad. Es por mi color, ¿verdad? No, 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 no. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. What the shit? Oh. 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 What are you doing, Carl? Ryan, stop it. Quit it. Moms are here. Mom, they're up to something. You picked the wrong house, fool. Hey, hey, hey. Big Smoke. It's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh, my dog. What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen. But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I've missed you these five years, man. They're gonna be real happy to see you. They're gonna be happy to see you. What's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she's gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them asses. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of low-lots. Look, I love women. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treat her right. Disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. This shit's real fucked up. Everything. What do you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blast on food first. Then ask questions second. Como todo, ¿no? Bueno, allá. Que la policía hace eso. Y dispara y pregunta después. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, follow my lead. I don't smoke. Ora. Escucho muy cerca es el carro. No, 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 no. You fool. Con modo, allá que se queda el carrito. Yo voy a continuar. Ya me quedé sin resistencia, dice. no se quedaron que ya me presuro después voy a tener mi dulce venganza los voy a dejar que me bulen ya viene el carro estás demasiado lejos no te separes eso no me va a asustar ya nomas los espero tienen que llegar en cualquier momento según yo es lo mismo como si gira a no pero es lo mismo viendo el viendo el radar pensaba que si giraba poquito podría haber un poquito más para allá pero al parecer se han quedado atrás vaya lentos muévete tu rider pinche lento tortuga apenas llego ya me corren no La última cosa que necesitamos es tu ayuda. Ah, chico, no me voy a dejar. Te juro. Hey, nos vamos a llamar un ratón y chill la mierda. ¿Quieres algo? Tengo un montón de cosas. Estoy cansado. Voy a ver ustedes luego. Ey, yo. Just drop in. Estamos todos estando. ¡Gia! Y damos un poco de color, chico. Y un cabello. Es muy decepcionante para ver con ustedes. No nos vas a venir a decir algo, Ryder. Pues entramos a la casa. Se guarda partida para continuar, dice. ¿Si no? No creo que no. Bueno, me vuelvo a guardar. Que tiene otra partida, dice. Ve a ver a Ryder. Voy con Ryder. ¿Quién me llama? Se descuidaron. No me trae. No me traes. ¡Así a mi carrey! ¡Das chico! ¡Ya, sí! No me traes, ni un hijo, ni un hijo. ¡No me traes! ¡Oh, de verdad! ¡Si, mi maestro! ¿Qué traes con tu? ¡Si, ¿dónde te traes? ¡Ahora! Una avenida de la casa de los carreros. ¡Due verdad! Te enseñé en una ley por la calle, de algo que veas. ¡Por favor! I'm always dead. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Bien feo, pero hay que entender cómo se conduce. ¿Qué tal? ¿Tienes 5 minutos? Te cortaré como un DJ. Entonces, ¿cuándo estás saliendo de nuevo? No, estoy pensando en el stand. ¿Por qué? Mi familia, los homies están aquí. Siempre estábamos aquí, tío. Sí, pero ahora estoy de vuelta y sé lo que he perdido. No esperes que me quitarle a tu mierda o nada. Tú aún eres un bústalo de mí. Sí, bien, gracias, homie. Sí, no lo mencionas. Yo vine para quedarme. Quítame todo lo que quieras, no me voy a mover. Vamos con Dios. Según yo, este era el que tenía que agarrar, ¿no? Creo que era este. ¿Cómo me lo llevo? Aquí me voy. Espero que estigas por mucho tiempo. ¿Qué? El tutorial de que existen barberías ahora. Sí, ¿dónde comer? En el Vice City sí hay dónde comer, pero no te dicen que puedes comer. Ah, caray, entonces con la barra espaciadora, ¿qué hago? ¡Corro! Con la barra espaciadora corro. Y con esto salto. Yo creo que sí va a acomodar. Yo creo. Y me dieron dos. Ah. Yo pensé que con enter era para aceptar. Así. No. 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 Atropellarlo era la mejor opción. Porque va a pasar mucho tiempo antes de poder conseguir armas. Como le digo yo a veces, cuetes. Te voy a ver a Sweet. Entonces, vamos a ver al Sweet. Que quiere mi carnal. Vamos, hombre, dame un descanso. Tenemos que ir a la caza. Hey, CJ. Let'em know you're back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out and take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chap. Hey, wait up. Nah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Vamos a ver de lo que eres capaz, chuletón. Está buena esa. Perfectamente sería el chuletón. Ahora, según esta va a ser la de los grafitis, ¿no? Los coleccionables. Vaya, hay pinta de los otros. Dos de cien. Ay, son un buen. Ah, ya lo vi. No creo que me acomode con Mayus izquierda para brincar. Ponle que para correr, sí, me acostumbre el espacio. Pero Mayus izquierda para saltar. Ahí sí, ya no sé. Espero que con control, si se agache uno. Mira, y el suite conduce a Bluetooth ese coche. Ahí están unos balas. Prucíatelos también. No creo que sea necesario. 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 Ah, está acá. Ya me bajo. Ya voy para allá, suite. no me insultes pues también que choque la parte de atrás de tu coche pero no me digas feo no tienes ni eso 200 un poquito bueno sigamos con la otra que no me diga a shit about the hood all they do is sell gay and ruin a place no crack ever made a gay type oh no man sup yo what's up cj what's crack man all they care about is smoking and money you can't knock the homies hustle sweet and marks ain't soldiers they idiots trying to beat businessmen yeah but they down with us man all they down with is money cj go down there and show these fools you mean busy these chumps from the bottles are sweating the homies go put pressure on them let's do it we've been putting time in the hood but we got to get the homies back together like the old days mm-hmm yeah yeah you right you and Ryder gon handle your business man they're slaying to they own mama they don't care about nothing you're naive my friend we gotta keep our focus we need some backup you seen beat up nah but him and the homeboy bear they good to have on our side oh big bear yeah them bass slangers gonna be sorry now hey beat up is only a couple of blocks away your hood is all messed up huh vamos por esos yeah you try to get any of these crackheads to help you out no wonder the families ain't up only apart from smoke, sweet and you know yours truly road street don't bang no more yeah just get blow for sure tayeron en la diccion hey slow down fool you don't even know which story it is whatever man this it yeah this it right here open up you sure he still live here fool i told you this it open up who the fuck is it cj the fuck you want get the fuck out of here wait hold up man what happened to for life nigga the only thing that matters is the hood homie but you'll never understand what getting this money is like you know what man get the fuck out of here before you be laying on your back big bear come check this fool hey bear big bear that's you hey you still from the hood homie or what nah the only thing bear give a fuck about a smoke and he keeping my house clean ain't that right big bear hell yeah hell yeah what hell yeah sir now go make that motherfucking toilet spark aw naw man man bear come on everyone likes to party sometimes cj i'll see you around stay the fuck from round here hey nigga fuck you hey nigga fuck you my fucking boy i'm out with the hood and the planet is gone damn it's just fucked up i see what you mean now man if crack can do that to big bear turn him into a base slave the average motherfucker ain't gotta change damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city piss me off look like it's up to us then let's just cruise through the hood and find somebody selling hey yo en la adicción ay cuidado con esos aviones que se estrellan solos hey check it out somebody selling one of the homies hey partner i'm working man what you need what you need dog dog i got shit i got a cat eche puro right t i know it's place it's just across the tracks check it out hey ain't that friend your attorney man are you a buster nah i'm down homie ya lo mandan pa lobby aca quiero el bate o que con mi escopeta es mas que suficiente muevelas raider muevelas muevelas ese wey mira ya nos arrebaso uno mira mira tanto se estresó que no le avanzáramos y ahora conduce con con las patas como yo vamos a presentarnos censurado segurísimo f**k them grow street food grow street going down ninja these motherf**kers a a a a a esto ahora usan este fuertes aquí la policía viene te vigilo yo pido eso no superaba yo creo que hasta aquí queda el vídeo ya va a la media hora entonces ya nos vemos en un próximo vídeo de despidiendo y me llaman qué quieren carl es el oficio hernández quién el oficio hernández trabajo con el tenpene en pelasqui oh, la mierda, ¿qué quieres de la mierda? hey, me da algún respeto, chico vas a culpar a ti mismo, eres solo una mierda tu miras tu tono, chico ahora escuchen, tengo un mensaje del oficio tenpene no intentes de dejar la ciudad, eso sería un gran error ¿me escuchas? estamos viendo a ti lo que sea que digas, chico yo vine para quedarme así que no te preocupes, no me voy a ir pues yo creo que hasta aquí ya queda el vídeo, ahora sí me van a dejar despedirme antes de que alguien más me llame entonces ya la siguiente sería seguir haciendo las misiones de Sweet ya depende de quién salga después, ya serán o Raider o Big Smoke o quien sea desgraciando sus misiones entonces ya nos vemos en un próximo episodio más de San Andreas y sin más, pasen la chido nos vemos adiós y sin más